Que nos pasen la llamada, si quieren me voy con la nota de África Zavala y si no pues la interrumpimos ¿no? Resulta que África Zavala no asistió a un reencuentro que hubo de la telenovela Para Volver a Mar para un programa de Aurora Valle grabaron un especial donde fueron las protagonistas ¿tú te acuerdas que era un elenco coral? ¿no? Sí, eran muchas protagonistas Exacto, entonces las seis mujeres se suponía que las iban a reencontrar Naila Norvin Alejandra Barros Rebeca Jones Sofía Sofía Alexander Silvia Gutiérrez Silvia Gutiérrez Rebeca Jones, ya la dije y África Zavala eran ellas seis Rebeca Jones no pudo asistir por los problemas de salud que tiene en la actualidad Rebeca Jones una señorona se disculpó Aún estando en el hospital Aún estando en el hospital se disculpó de forma muy correcta pero África Zavala primero les dio largas y largas y largas y largas y ay sí pero por esto pero por aquello no puedo total que le consiguieron que hubiera un permiso por el Señor de los Cielos ocho porque ella está grabando esa telenovela en este momento le dan el permiso ella dice que sí va a asistir dice yo sí voy a ir tal día a tal hora y a la mera hora les quedó no llega no llega no da una explicación o sea no dijo nada y pues esto evidentemente lo toman como una falta de respeto en Televisa brutal de hecho para su mala suerte dentro del foro estaba TV y novelas porque iban a tomar la foto del reencuentro para la revista de la semana toman la foto y se dan cuenta que no fue África en la revista de este de este lunes sí se publica la nota pero no como yo se las estoy contando o sea yo les estoy dando más detalles agregándoles que sí África ya había este aceptado la invitación que fue muy complicado o sea que vaya yo no sé si a estas alturas de la vida África perdió piso o siempre ha sido así pero el caso es que quedó mal el caso es que fue un desprecio a sus compañeras de trabajo ¿no? todas estaban trabajando todas tenían por ejemplo Zayde Silvia Gutiérrez estaba haciendo un ensayo estaba en un ensayo teatro Nylea está en senda prohibida con Giselle Alejandra está ya también leyendo los libretos de su nueva telenovela me falta una bueno todas estaban ocupadas a Sofí 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 iba de de Mérida Sofí vino de Mérida llegó al estaba está haciendo una película llegó y se fue directo del aeropuerto o sea todas hicieron algo si estaban lejos llegaron si estaban enfermas como Rebeca y yo mandaron disculpas todas hicieron lo posible por estar ahí si no pues se disculparon y África brilló por su ausencia querer es poder y la educación ante todo ¿no? o sea la educación ante todo y aparte yo digo ok no te querías reencontrar con tus compañeras a lo mejor no tienes el mejor de los recuerdos de para volver a mar que me parece raro porque es una telenovela muy exitosa pues les dices desde el principio y no los haces perder el tiempo o sea le dices desde el principio no quiero no puedo no se me antoja no se me hincha ir ¿no? pero quedar mal no los traes del tingo al tango ajá mandarlos a la goma esa es la falta y además vamos a ser honestos si una Rebeca Jones si va a ir que es la figura de figuras pues que África Zabala se ponga así pues a mí no me hace mucho sentido ¿a qué te digo otra cosa? ¿no? es una buena actriz talentosa pero no es la figura como Rebeca Jones ni Nailea así es así está el chisme yo soy el mensajero y ahí les dejo el chismazo ¿cómo ves? pues muy mal muy mal muy mala educación pues sí ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? tenemos mucho mensajito dice ah ok dice Adriana no sé si leyeron en la revista TV y novelas que Cuquita la viuda de gente que ni la serie oficial de su esposo vio la de Netflix y sí lo vi en la portada de hoy ¿no? ¿para qué la autorizó? pues para ganarse una lana ¿no? ah no la autorizó él mismo ¿no? dicen eso es lo que dicen pero pues estaba en el hospital quién sabe hay una película muy buena que según es España y está filmada totalmente en la Ciudad de México dice Maritere sí pues muchas películas sí se graban en México y luego le ponen que es España que es Europa porque hay lugares muy padres que parece que son de allá ¿no? o del mismo Estados Unidos claro pero una telenovela una telenovela que se va a transmitir en el país y que todos conocemos los estados pues se me hace así como más más increíble pero aparte que le pones el nombre del lugar ¿no? o sea es mucho más representativo el lugar pues para que la gente sepa dónde está y diga ah quiero ir a tal lugar y no estás equivocado ¿no? claro sí porque tú dices ay mira a mí me gustó ahí para irme a tomarme una selfie o ir a tomarme mi caguamita o irme de vacaciones a esa playita y nada resulta que es Veracruz y ahí no es y dónde está oiga joven aquí no en lugar de irte a dejar tu dinero al lugar indicado ¿no? pues oye al que te dijeron en la telenovela sobre todo en un país que vive tanto el turismo ¿no? ajá exactamente saludos chicos me encanta como cantas Alexisito me gustó mucho la canción y las noticias de espectáculos dice Naya cine hola Naya matamos dos pájaros de un tiro te enteras del chisme y cantas aparte que chido exacto pero aquí no canta aquí es para dar chismes canta en los canales de música esto para que vayan y vean el video allá hay denle una vista que pues se va a agradecer más ¿no? obvio ahora ahora contó que se encontró a Aurora contó que se encontró a África con la Queen y a ella no la saludó dice el ganso es que hay varias historias no le cae bien no no se llevan ah por ahí puede ser pero si bailó en el ah Aurora o sea que a África no le cae bien a Aurora Valle ok oh 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 entonces por ahí puede ser ah pues lo dices desde el principio también ¿no? sabes que no me cae bien Aurora Valle no quiero ir ¿no? si o dices contundente no voy a ir gracias no voy a ir aún que le hagan la lucha con el Señor de los Cielos me lo pida no voy a ir ajá porque está en esa novela ¿no? exacto y ella va a poder decir es que no les quedé mal no si les quedaste mal si te habían dado permiso en el Señor de los Cielos 8 y finalmente no fuiste y quedaste mal si ni modo bueno bueno seguimos 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 con Gabriel Soto ok mira llevan semanas yo creo que ya va para meses que viene este rumor de que Irina Baeva y Gabriel Soto no se están ya este teniendo este contacto como que la relación se enfrió eso es lo que muchos creen ya que la relación se enfrió por distancia por trabajo por n cantidad de razones que existen para una separación ¿no? en el caso de Gabriel Gabriel está grabando una telenovela que se llama Mi camino es a Marte ¿no? que se estrena hoy en Televisa y entonces su pareja dentro de la telenovela una de sus parejas es Sara Corrales ¿no? esta actriz guapérrima colombiana impresionante preciosa y que entonces empiezan a decir no es que lo que sucede es que Gabriel ya ahora ya quiere con Sara y ya Irina la dejó a un lado ¿no? el rumor es fuerte el rumor anda ahí y ya por fin tenemos también la versión de Sara o sea ya se entrevistó a Sara y Sara dice que todo es mentira que se ríen de los chismes y que ella no ha tenido nada que ver y que estas imágenes que estamos viendo en pantalla que son imágenes que han circulado en los últimos días ahorita sigo ¿no? sí ya quiero la llamada me muero de curiosidad dice Katia López espera manzana espera Katia ¿quién va a llamar? pues en este momento estamos recibiendo la llamada ¿qué tal? ladrón que roba ladrón tiene 100 años le perdón dice princesita ¿por quién? ¿de quién estamos hablando? ya estamos ya estamos ¿qué tal? ¡Gracias!